Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se volaba El asesor cubrió tu cuerpo y su herida se encontraba La oscuridad de tu ciudad es lo que no es tu lugar Estimulante poder mirarte en mi que siempre estará, siempre estará Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se convierte en mi que siempre estará Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se convierte en mi que siempre estará Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se convierte en mi que siempre estará Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se convierte en mi que siempre estará Fue maravilla que en esos días al fin tu vida se convierte en mi que siempre estará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!